¡Muchas gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perder todos los sentidos y para estar más unidos que la marea y la tromba, bailar al toque de bomba de todos nuestros lágrimas. Y al concierto de tu risa hallar de notas amenas y entre quintas y novenas acompañarte sin tu risa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Juntaremos un poesía sin cometer más discurria que extrapolar la lujuria natural de la corriente. Y derramaré el deseo que se lleva al interior mientras le rezo al amor que en los labios lo veo. Antes de que entre morfeo en los cuerpos en espera enredar tu cabellera en actividades decirte darte un abrazo y decirte buenas noches compañeras. Gracias.